¿Qué tal? Buenos días, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Israel Albino Esquivel Hernández, acompañándolos en esta nueva sección, 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, rumbo al centenario, y en este momento empezamos con el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien nació en la ciudad de Morelia el 10 de marzo de 1877 y el 28 de mayo de 1917, el gobernador interino de Michoacán, el general José Reintería Lubiano, convocó a Ciudadanos para elegir gobernador constitucional y diputados a la 36 legislatura, y se presentaron cuatro candidatos, el ingeniero y general Pascual Ortiz Rubio, el general Francisco J. Mújica, el general Antonio Magaña, el general Miguel de la Trinidad Regalado, Ortiz Rubio, anhelaba la creación de una universidad en su estado, con ese fin, se adentró a estudiar el modelo que mejor se identificaba con su ideología, el modelo norteamericano, claro. Ortiz Rubio tomó posesión del gobierno el 6 de agosto de 1917, y una semana más tarde envió al Congreso del Estado el proyecto para crear la universidad. El mandatario dio sus puntos de vista sobre temas importantes como lo que es la autonomía universitaria y la organización que pretendía darle a la Universidad Autónoma de Michoacán. Hubo trabas para parte de los diputados y legisladores, la falta de recursos en el Estado y anteponiendo que la creación de dicha universidad absorbería demasiados recursos con los cuales no se contaba. Finalmente, después de algún tiempo, se logra la aprobación de la universidad y se destina un fondo existente en la canja de la tesorería del Estado por $24,773 pesos garantizados con hipotecas con diversas fincas y que producía un interés por $500,000 pesos mensuales. El rancho de Cutsaro o Ecuaturillo en el distrito de Tacámbaro con un valor superior a los $40,000 pesos. El edificio del ex convento de San Francisco en Morelia. La casa que ocupó el gobernador Mercado y que Ortiz Rubio no deseaba habilitar, decía pues, parecía inmoral. Finalmente, el 24 de diciembre, ubicada en la calle Nacional, actual recinto del Congreso del Estado, con sus accesorios, podría producir $500 pesos mensuales. A estos fondos, más de $100,000, según la estimación del señor gobernador, debían sumársele los $200,000 mensuales que gastaban en el sostenimiento de los planteles de instrucción superior, los cuales ahora formaban parte de la universidad. Finalmente, el 24 de diciembre, se reunió por primera vez el Consejo Universitario, bajo la presencia del doctor Oviedo Mota. Fue hasta el 30 de mayo de 1919 que el Congreso nombró rector al maestro de dibujo, don José Jara Reintería. Pues bueno, me despido, esperándolos en otra sección más. Hasta pronto. Gracias. Gracias.